Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos directo al unboxing. Esta es una Teacher's Planner de la marca Happy Days, pero para mí es la nueva agenda en la que voy a organizar mis redes sociales y proyectos relacionados a mi blog, mi tienda digital y este canal. Realmente decidí probar esta marca porque tiene un estilo parecido a Erin Condren y esa marca me gusta. Sin embargo, prefiero Happy Days porque es mexicana, más accesible y me gusta poder insertar los formatos que quiera y en el orden que quiera. Consta de diferentes secciones, que son el paquete para maestros, el calendario para 12 meses, Lesson Planner, Record Keeping, Hojas para notas y dibujos y hasta el final trae una mica. Lo mejor es que tiene la opción de ampliar tu planner y agregar las hojas que quieras, que fue lo que yo hice. Vamos a ver la detalle. Primero están los separadores. Este primero es el que trae incluida la agenda. El segundo lo compré porque me encantó el diseño y porque normalmente uso dos separadores como mínimo. Ahora las portadas. Esta morada es la que elegí de las opciones disponibles para maestros. No me superencanta, pero no importa. Para eso están las pastas intercambiables. La segunda es la que elegí para el año. Me gustó mucho el diseño y aparte la calidad de impresión es exquisita. Adicionalmente, pedí esta portada de gatito navideño para usar diciembre y enero. También de excelente calidad y colores brillantes. Primero está el paquete para maestros. Este incluye una portada, el calendario para ciclo escolar 2021 y 2022, espacio para escribir los cumpleaños de los alumnos, el cual usaré para los cumpleaños de mi familia y amigos, horario de la semana para mi horario ideal de trabajo y fechas importantes, donde anoto a las que podría hacerles una imagen especial. Después está la sección de decoración y mural y la planeación de asambleas, las cuales aún no sé para qué usaré. Pero podrían servir para llevar control de proyectos a largo plazo. Hasta aquí termina esa sección. Y fue donde yo decidí agregar algunas hojas para registrar mis ingresos y egresos relacionados a mi marca. Y una lista de pendientes para anotar los productos de mi tienda y los videos de YouTube que haré en los próximos meses. Después sigue el calendario mensual. Aquí es donde empiezo mi planeación, fijando fechas tentativas de entrega y finalización de proyectos. Al finalizar empieza la sección para planear las clases, en la cual yo planeo lo que voy a hacer por día y lo que publico en redes sociales. Mis ocho secciones son Instagram, Instagram The Bullet Journal, Twitter, Facebook, Tienda en línea Yetzi, YouTube, y finalmente, extras que necesite preparar con anticipación para algo de las demás secciones. Añadí un paquete adicional de este formato, que son 39 hojas. Después está la sección de Record Keeping, que sirve para las listas de asistencia, tareas y demás. Ahí yo registro los pasos que hago por cada video y las estadísticas de las primeras cuatro semanas después de su publicación. Por último, están las hojas de puntos y blancas. De puntos agregué un paquete extra de 25 hojas, ya que esas son las que uso más. Al final hice unas pruebas para elegir qué tipo de pluma voy a usar. Como pueden ver, mi plan al final quedó algo gordita con las extras que incluí. Y sí me gustó el tamaño y color del espiral. En su totalidad, me encantó. Sus formatos son muy útiles para mí y tienen excelente calidad en impresión y acabados. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye.